La Secretaría de Salud Federal organizó la carrera por tu salud en las distancias 5 y 10 kilómetros en ambas ramas, teniendo como salida y meta el costado del edificio inteligente en la costera Miguel Alemán, donde acudieron más de mil universitarios, entre profesores, administrativos, alumnos, el ex rector Dr. Javier Saldaña Almazán, así como turistas y familias acapulqueñas. Sí, muy bonito, sobre todo la afluencia, la asistencia de mucha gente, más de mil compañeros que venimos aquí a caminar, a trotar, y bueno, muy contentos, ojalá se pueda instituir esto ya de manera permanente, sería algo muy bonito, ¿no? Así como lo hacen en otras ciudades de México, del mundo, que hay carreras o trotes o actividades para la salud. El objetivo de la carrera es fomentar la activación física, los hábitos alimenticios, así como la prevención de enfermedades. Pues mira, yo creo que lo que hay que dejar es que las personas o uno mismo aprendamos a comer, aprendamos a tener una disciplina deportiva, cual sea, no importa si caminar, correr, hacer bicicleta, lo que les guste, y eso en conjunto hace tema de la prevención, es la medicina preventiva a cualquier enfermedad. La Universidad Autónoma de Guerrero colaboró con la Secretaría de Salud en la carrera, apoyando en la logística a través de la familia Reto Guagro, quienes estuvieron en los puestos de hidratación. Fuimos invitados como equipo Reto Guagro, más de mil estudiantes y mil participantes en la carrera por la salud de un kilómetro y cinco kilómetros. El equipo de Reto Guagro se integró a la organización de este gran evento de la carrera por la salud, convocada por la Secretaría, por la Facultad de Medicina y por supuesto colaborando con más de mil estudiantes, apoyando en el centro de hidratación y por supuesto corriendo. El equipo Reto Guagro los invita a que se integren a este tipo de actividades físicas y deportivas, sobre todo para fomentar la salud. A la carrera asistieron niños acompañados de sus papás, además de personas corriendo con sus mascotas. Hay que hacer actividad física, aunque sea una hora o media hora, es lo importante para mantener buena salud. Muy buena para hacer ejercicio, más que nada convivir con la familia, con mi esposa, mis hijos y mis dos hijos. En el evento deportivo se contó con la presencia de la Policía Vial, agentes de tránsito, además de la ambulancia 1832 del Crum Guerrero. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel Albarrán. Gracias por ver el video.